Vamos a hacer un video largo sobre videos cortos. Bienvenidos a YouTube Shorts. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Como lo comento en el título, vamos a conocer YouTube Shorts y puntualmente vamos a conocer la cámara de YouTube Shorts, que es una nueva posibilidad que está lanzando YouTube. Pero, ¿de qué va esto de Shorts? YouTube Shorts es una reciente posibilidad de la plataforma dirigida a los creadores de contenido que desean crear videos cortos, videos en formato vertical que tienen una duración de entre 15 y 60 segundos. Esto no quiere decir que los videos extensos, como sucede con la gran mayoría de videos de este canal, están destinados al fracaso. No, aquí hay que conocer cómo y cuándo utilizar alguno de los formatos. Es decir, ¿para qué momento utilizo YouTube Shorts y en qué momento utilizo los videos tradicionales? Lo que está haciendo YouTube con este lanzamiento es apuntar a esas nuevas tendencias, pero YouTube también está fortaleciendo los formatos anteriores. Básicamente, lo que está pasando a nivel mundial es una explosión de nuevas posibilidades de contar historias. Para convertirnos en creadores de contenido de YouTube Shorts, lo único que necesitamos es un teléfono, un teléfono con cámara. Y hago hincapié en la cámara porque vamos a revisar una función que apenas está despegando, que es la cámara de YouTube Shorts. Entonces, necesitamos el teléfono, necesitamos una idea y, por supuesto, muchísima creatividad. Y este último punto es fundamental, la creatividad, pues en Internet estamos presenciando una explosión de contenidos cortos, donde entonces ese valor diferenciador va a ser la creatividad. ¿Qué tan capaces somos de crear algo novedoso? La pregunta que surge entonces es cómo retener y cómo cautivar a nuestra audiencia, y más en una oferta de millones de contenidos de videos en línea. Para dar un dato, simplemente en YouTube, que nos permite evidenciar esta explosión, pues el reproductor de YouTube Shorts en el mes de marzo del 2021 contabilizó más de 6.500 millones de vistas de este tipo de videos, de videos cortos. 6.500 millones de vistas en un solo día. Lo que quiere decir entonces que el mercado de contenidos audiovisuales cortos está en auge. Una pregunta bastante común entre los creadores de contenidos en línea es la posibilidad de monetizar. Básicamente, los videos de YouTube Shorts son también videos que en esencia se pueden monetizar. Sin embargo, el programa de monetización tiene algunas fases de construcción. Hay que aclarar que YouTube Shorts está en lanzamiento. Por lo pronto, YouTube nos ha adelantado que ha establecido una bolsa de 100 millones de dólares que se va a repartir entre los creadores de contenido para YouTube Shorts que logren destacar. Al igual que sucede con el programa de monetización tradicional que la gran mayoría de creadores de contenido para YouTube conoce, cuando creamos contenidos para YouTube Shorts también debemos cumplir con las políticas, con las normas de la comunidad. Es indispensable entonces estar pendiente de las actualizaciones, no solamente en términos de software, sino también conocer cuáles son esas actualizaciones de las políticas que tienen que ver con todo el programa de monetización y en general con los términos del servicio de la plataforma. Sobre el tema, hace unas semanas compartí un video en mi canal donde hago un resumen sobre los términos del servicio. Es indispensable entonces que como creadores de contenido, independiente del tipo de contenido, conozcamos las políticas. Sobre el fondo de 100 millones de dólares, YouTube dice, y abro comillas, cada mes nos comunicaremos con miles de creadores cuyos cortos recibieron la mayor participación y visualización para recompensarlos con sus contribuciones. Así entonces, YouTube está estableciendo que por lo pronto el primer paso en la monetización es esa bolsa de 100 millones de dólares. Lo que hay que hacer entonces es crear contenidos, lograr un alto impacto para poder, por el momento, aplicar a esa bolsa. En la descripción de este video voy a dejar el enlace a esta página web para que puedan revisar en detalle de qué va YouTube Shorts y puntualmente en el tema de la monetización. Ahora vamos a la pantalla del celular y miremos cómo utilizar esta nueva función de la cámara de YouTube Shorts. Bien, aquí estamos entonces en nuestra aplicación de YouTube y para empezar a grabar el Shorts, vamos aquí en la parte de abajo, tenemos el botón de más, presionamos sobre él y tenemos la opción crear. Aquí se nos abre la cámara con diferentes opciones. Ya estuve trabajando en ella y tengo activados los filtros. Vamos a restaurar los filtros para empezar desde cero. Tenemos entonces, empezando desde la parte superior izquierda, la opción de la X, que si la presionamos, simplemente nos regresamos para YouTube. Tenemos la opción de agregar música y esto nos va a permitir anexar un fragmento de 15 segundos de cualquier cantidad de canciones que están disponibles. Las canciones podemos seleccionarlas, podemos marcarla como favoritos y si no aparece aquí en el explorador, podemos ir a buscar y hacer la búsqueda por título de la canción o por artista. Cuando tengamos la canción, simplemente la seleccionamos y nos va a aparecer un botón que nos va a permitir anexarla. Aquí tenemos el botón, esta flecha azul. Lo que va a hacer es anexar el fragmento de la canción al YouTube Shorts. En este caso no voy a agregar canciones. Vamos a explorar esta barra que tenemos sobre la derecha. Tenemos la opción de cambiar. Esto nos permite alternar la cámara frontal y la cámara trasera. En velocidad podemos establecer qué tan rápido va a ser la reproducción. Si queremos una velocidad de 0.3X, que es la más lenta, o una velocidad de 3X, que es la más rápida. 1X es la velocidad normal. Ahora tenemos el temporizador que nos va a permitir establecer, digamos como ese retraso, por llamarlo así, cuánto va a tardar YouTube en iniciar la grabación. Esto es fundamental si estamos trabajando solos y no tenemos alguien que nos ayude con el inicio de la grabación. Entonces podemos establecer un temporizador de 3, 10 o 20 segundos. Cuando lo establezcamos, presionamos el botón de iniciar. Voy a cerrar. Tenemos también la opción, que ya la revisamos rápidamente, de los filtros y aquí lo que hacemos es, de este catálogo de filtros, seleccionar el que nos interesa y cuando estemos a gusto, presionamos el botón de listo. Ya tenemos el filtro aplicado. Y por último, tenemos la pantalla verde, que esto nos permite trabajar con Chroma Keys, y es que podemos reemplazar el fondo con una imagen. En la parte inferior, lo más importante es que tenemos la duración de nuestro short. Por defecto se establece 15 segundos, pero si presionamos sobre ese 15, nos da la opción de 60 segundos. Así entonces tenemos shorts de hasta 15 segundos, o shorts de hasta 60 segundos. Y por último, en la esquina inferior derecha, tenemos la opción de recuperar fragmentos multimedia desde nuestro celular. Es agregar clips al short. En este caso, estamos trabajando con la cámara. Entonces, para iniciar la grabación, tenemos este gran botón que nos va a indicar cuándo iniciar y cuándo detener la grabación. Aquí está entonces en estado de reposo. No estamos grabando. Cuando empecemos la grabación, van a ver que en la parte superior va a empezar a rellenarse esa barra con un color rojo. Eso nos está indicando cuánto llevamos de duración, entendiendo que estamos creando un video de 60 segundos. Comencemos la grabación. Ahí está grabando. Cambia un poco la forma del botón que está indicando que se está grabando. Y en la parte superior va apareciendo el tiempo de la grabación. Ahí podemos alternar la cámara, la frontal o la trasera. Vamos a detener la grabación. Y cuando la detenemos, se nos marca una barra de color blanco en la parte superior. Eso nos indica entonces que ahí hay un primer fragmento. Si revisamos, nos ha aparecido un nuevo ícono, el ícono de alinear. Esto nos permite tener como referencia los elementos de la toma anterior para la siguiente. Esto lo entendemos mejor así. Voy a desplazar este juguete. Y vemos que su posición original de la toma anterior estaba donde tenemos este elemento traslúcido. Y esta es la nueva posición. Eso entonces nos va a permitir hacer, por ejemplo, algunas ilusiones ópticas. Vamos a dar grabar. Y tenemos la nueva posición. Detenemos. Y ahora la alineación va a tomar como referente esta posición actual. Cambiamos el elemento de posición y tenemos esta ubicación traslúcida que nos está indicando que era la posición del elemento en la toma anterior. Estas son entonces las opciones de grabación. Una vez terminemos, vamos a presionar el botón de listo que se encuentra en la esquina inferior derecha. En esta nueva pantalla tenemos otras opciones. Podemos anexar música, texto, modificar la línea de tiempo y aplicar nuevos filtros. Vamos entonces a música y desde aquí podemos anexar algún fragmento. Ya lo revisamos. Tenemos en texto y aquí podemos anotar cualquier texto. Y tenemos con colores, tenemos diferentes elementos. Vamos a revisar. Voy a colocar mi arroba, arroba juancat.com. Y desde aquí puedo cambiar la alineación. Puedo cambiar el estilo. Si lo quiero con fondo sólido, con fondo semi-transparente o con fondo totalmente transparente. El estilo máquina de escribir, clásica, en fin. Hay bastantes opciones que podemos explorar. Y desde esta barra lateral podemos aumentar o disminuir el tamaño del texto. Cuando hayamos terminado, presionamos en listo. Y presionando sobre la pantalla podemos cambiar la ubicación del texto. Aquí tenemos entonces texto. Luego tenemos la línea de tiempo. Y desde aquí tenemos la opción de recortar, por ejemplo, en este caso que tenemos el texto, recortar su duración. Podemos agregar un nuevo texto desde este botón. Y ese nuevo texto, vamos a colocar nuevo, ese nuevo texto tendría otro elemento dentro de la línea de tiempo. Esto, para ponerlo en términos muy sencillos, es un editor. Un pequeño editor donde podemos reconfigurar nuestros elementos del video. Y por último, como ya lo vimos, tenemos la posibilidad de aplicar un nuevo filtro sobre los elementos que tenemos en pantalla. Damos clic en listo. Cuando hayamos terminado este procedimiento, vamos a siguiente. Y ahora estamos listos para compartir nuestra creación con el público. Aquí tenemos entonces la posibilidad de asignar un título a nuestro short. Nos permite hasta 100 caracteres. Podemos indicar si queremos que ese short sea público, no listado o privado. También podemos programar su publicación. Si regresamos, podemos, y es fundamental, indicar si este contenido es creado para niños o no. Y por último, tenemos la opción de subir. Es decir, una vez tengamos toda esta opción configurada, vamos a dar clic en subir y nuestro video estará disponible para nuestra audiencia de acuerdo al público y a la programación. Así entonces es como creamos un short desde la aplicación. Esta es pues la cámara de YouTube Shorts. Ya conocíamos en YouTube algunos contenidos que responden a este formato y que están etiquetados con la palabra Shorts. Ahora entonces, con esta nueva funcionalidad de YouTube, tenemos mayor posibilidad de crear contenidos. Tengo que aclarar que lo que acabamos de revisar fue un rápido recorrido por Shorts y por la cámara de Shorts. Pero hay muchas más posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es crear Shorts a partir de audios de otros videos. Rápidamente miremos cómo hacerlo. Otra opción es crear un video, un video short a partir de otro. Si vemos, en este video tenemos un icono que dice crear, que va a ser YouTube. Va a utilizar el audio de ese video original y lo va a utilizar en esta nueva composición. Como vemos, en la parte superior nos aparece el título del video original, del video fuente del audio. Entonces, podemos explorar en YouTube cualquier cantidad de recursos que tengan disponibles esta opción de crear. El creador de contenido puede marcar que su video no se permita compartirse en YouTube Shorts. En este caso, en algunos videos no aparecerá la opción de crear. En este caso, en mi canal está la opción y tendríamos ese audio. Y nos aparecen las opciones que estuvimos revisando hace unos segundos. Esta entonces es otra de las posibilidades que tenemos en YouTube Shorts. Crear videos aprovechando audios de otros videos. Obviamente, cuando terminemos esa producción, va a quedar la referencia del autor original. Es decir, en nuestro Shorts va a quedar entonces la referencia de ese video original. De dónde sacamos el video y va a permitir que otros usuarios también aprovechen ese audio para hacer sus propias creaciones. Y este es rápidamente el mundo de Shorts. El mundo de YouTube Shorts. Si en este momento, en tu celular, no aparece la opción, ten un poco de paciencia. Como sucede con todos los lanzamientos de YouTube, estos se van implementando progresivamente en diferentes territorios. Si hoy no aparece, muy seguro en pocos días, en pocas semanas, estará disponible en tu celular. Y bien, espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta a que lo compartas con otras personas que quieran ser creadores de contenidos puntualmente en Shorts. Si tienes algún comentario o pregunta sobre YouTube Shorts, te invito a que lo dejes aquí abajo, en la caja de comentarios, que estaré pendiente para que conversemos. Chao, chao.